Hola mi gente de YouTube ¿Vives en un país como Cuba u otro país donde la Apple Store de tu iPhone está bloqueado y no puedes acceder a descargar una aplicación? ¿Necesitas un VPN primeramente para descargar y hacerte ver como que estás en otro país y después poder descargar estas aplicaciones desde la Apple Store? Bueno, ya yo tengo un video en el canal resumiendo este tema de cómo instalar lo que sería el VPN con un tercer teléfono o sea, un segundo teléfono secundario que va a proporcionarte lo que es la internet mediante VPN un chico que me contactó, no le funcionó por algún motivo no le funcionó y me di la tarea de buscar otra manera de hacerlo y encontré una más fácil todavía, simplemente con una aplicación completamente gratis eso sí, vas a tener solamente 10 minutos para realizar este proceso, es solamente una vez que va a ser gratis ya si sobrepasas estos 10 minutos que no creo que te haga falta ya que la aplicación es muy intuitiva, muy fácil vamos a ver ahora el tutorial de cómo se hace puedes tener un Android como secundario o otro iPhone como secundario a tu teléfono iPhone es muy fácil el tutorial, vamos con él entonces chicos, lo primero que vamos a hacer es descargar en el teléfono secundario el VPN, en este caso yo estoy usando el VPN Latam y vamos a escoger un país por ejemplo Argentina y vamos a activar este VPN le damos conectar escogemos Buenos Aires por un ejemplo de ciudad y le damos conectar en nuestro teléfono iPhone el que no tiene el VPN ya tenemos activado lo que es el VPN que no tiene en el teléfono secundario entonces vamos a descargar la aplicación que vamos a usar en este caso se llama Fignast esta aplicación se va a encargar de hacer todo por nosotros de compartir lo que sería la internet del teléfono secundario hacia el iPhone y proporcionarle ese IP esa dirección de IP del otro país entonces vamos a enlazar estos dos teléfonos cuando esté descargada la aplicación siempre verificamos que el VPN esté activado y verificamos la aplicación la abrimos y le vamos a poner en ese círculo azul del medio que es Play pero anterior a esto vamos a dirigirnos hacia los ajustes de nuestro teléfono secundario y vamos a activar el punto de acceso o sea lo que sería compartir la WiFi de nuestro teléfono secundario vamos a poner una contraseña fácil rápida del 1 al 8 por un ejemplo y grabarnos el nombre de este teléfono en este caso es un teléfono Xiaomi un Note 10 vamos a ponerle Play la política de privacidad le ponemos que tenemos 10 minutos nos va a avisar que tenemos 10 minutos gratis para usar este proceso le damos OK y ya estaría empezando entonces nos dirigimos a la WiFi de nuestro iPhone vamos a las configuraciones de la WiFi y vamos a escoger en este caso lo que sería nuestro teléfono Android o puede ser también otro teléfono iPhone vamos a hacer el proceso con el teléfono iPhone posteriormente para que vean que puede ser con dos teléfonos iPhone o con un iPhone y un Android y aquí nos podemos dirigirlo a lo que sería la Apple Store y ya nos va a cargar nuestras aplicaciones para descargar lo primero que vamos a hacer obviamente es lo primero descargar el VPN vamos a escoger un VPN yo les puedo mostrar dos uno de los que más uso y lo que les recomiendo a las personas de Cuba es VPN Latam ilimitado que es completamente gratis y ahora vamos con la versión de iPhone a iPhone o sea tenemos dos teléfonos iPhone uno que ya tiene un VPN y uno que no la tiene entonces vamos al VPN que la tiene vamos a activarlo obviamente cerramos ese es el anuncio que puede salir en algunos y vamos a dirigirnos hacia la aplicación Finat la vamos a activar cuando ya tengamos aquí ven que son dos iPhone lo que estamos utilizando sirve para Android iPhone o de iPhone iPhone activamos la Wi-Fi de nuestro teléfono que no tiene el VPN y compartimos la Wi-Fi en el teléfono que tiene la VPN entonces buscamos este teléfono lo vamos a conectar está conectado y vamos a activar la aplicación para que genere ese proxy para que genere ese IP de un país que tenga acceso a la Apple Store queda listo activado nos va a dirigir ya a que está activado le damos ok y ya vamos a poder dirigirnos hacia la Apple Store y cargar nuestras aplicaciones sin ningún problema obviamente lo primero que vamos a hacer es descargar el VPN para dejar de utilizar este teléfono secundario para acceder a internet bueno mi gente de Cuba de cualquier país del mundo que tengan este tipo de problema de que Apple no funcione en su país lo que sería la Apple Store y necesiten un VPN para descargar estas aplicaciones espero este método les haya funcionado si es así no olviden dejar un buen comentario un buen like y suscribirse que se agradece muchísimo si tienen algún otro tipo de inconveniente déjenme en los comentarios que yo estaré respondiendo nos vemos en un próximo video chao chau